Lectura y movimiento Niñas y niños van a representar diferentes acciones motrices como nadar, marchar, saltar, trotar, correr y bailar repitiéndolas en una secuencia. También se acercarán a los textos escritos y al disfrute de los trabalenguas. Para realizar la secuencia motora necesitan ubicarse en un espacio libre en casa, usar ropa cómoda, tener una botella de agua para hidratarse y lavarse bien las manos. Hola niñas y niños, vamos a jugar a realizar secuencias de acciones. Vamos a mover el cuerpo, todos a nadar. Ahora a saltar. Y a trotar. Recordemos las acciones. Primero fue a nadar. Luego... Sí, saltar. Y por último... ¡Trotar! ¡Muy bien! Vamos a realizar otra secuencia de acciones. Vamos todos a correr, a correr. Luego a marchar, a marchar. Y a bailar, a bailar. Recordemos las acciones. Primero fue a correr. Luego a marchar. Y al final a bailar. ¡Muy bien niños! Luego realizamos un ejercicio de respiración. Inhalamos, es decir, tomando el aire por la nariz. Y exhalando, es decir, expulsando el aire por la boca. Después deben tomar agua para hidratarse. Y lavarse bien las manos con agua y jabón. También se acercarán a los textos escritos y al disfrute de los trabalenguas. ¿Qué es un trabalenguas? Los trabalenguas vienen de las palabras trabar y lengua. Son juegos de palabras que consisten en decir en voz alta, como entretenimiento, una palabra o muchas palabras difíciles de pronunciar. Les presento unos trabalenguas. Cuentos. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú. Copas. Compré pocas copas. Pocas copas compré. Y como compré pocas copas, pocas copas pagué. A disfrutar del movimiento y los trabalenguas. ¡Gracias!